Así empieza nuestro camino amigos hacia la segunda parada de Legends Tour de Buenavista aquí en la estación de Lechería alrededor de las 5 de la mañana amigos nos paramos muy temprano para ustedes en el canal con el objetivo de conseguir la tan anhelada Cool Combi de Legends Tour 2024 amigos vean, todavía apenas estaba amaneciendo en este destino rumbo al Walmart de Buenavista donde es la segunda parada de Legends Tour amigos está ahí amaneciendo entonces vamos en busca de esa combi promete mucho esta cacería entonces quédense viendo todo el video Ya llegamos amigos al Walmart de Buenavista son alrededor de las 6 y media de la mañana entonces vean, ya hay bastante gente o sea, y esto era el inicio amigos o sea, uno y llega toda la banda, toda la gente del Blister Tour vean, está ahí la parte del Walmart suscríbanse al canal amigos es para que el algoritmo nos trate mucho mejor en serio, este video está 100% recomendado amigos y vean toda la gente que ya se estaba formando afuera de la reja de Walmart ya esperando a que abrieran la puerta había ya mucha gente amigos ya se encontraban varios coleccionistas varia gente como pequeño coleccionista cacerías Scala, Hot Gummies y mucha banda que también se dedica a hacer este tipo de videos pero vean, o sea, ya estaba completamente lleno amigos y esto era el inicio o sea, espérense a ver todo el descontrol que se puso en este Walmart amigos está brutal la cacería y está el buen pequeño coleccionista un buen amigo mío y vean, o sea, está todo el Walmart ya lleno amigos esperando que abran con ansias para obtener la Cool Combi y las piezas que se dejaron ver amigos están increíbles es una chulada de video amigos y que mejor ya están hasta emocionándose allá adentro amigos por encontrar ese Bugatti piezas ya del OTM amigos entonces, pues vean ya estaba llegando más gente ya estaba amaneciendo y, o sea, apenas estaban por abrir las puertas amigos y vean, o sea, ya está por un buena vista el Walmart a reventar amigos y vean de qué manera se descontroló esto en lo que ya fue la apertura del Walmart y ver, ya está ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Les pido por favor Háganse un poquito hacia atrás un paso hacia atrás para que no tengan que terminar ya faltan 5 minutos Avanza Avanza y sale Avanza y sale Entonces todos alineados porque la primera hilera entra tres carros tres carros salen tres carros salen y así por favor va y así por favor y así por favor de las Napoleón y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí ¡Ya agarraron sus tres! ¡Ya muévanse! ¡Ya agarraron sus tres! ¡Ya agarraron sus tres! ¡Ya tráiganle! ¡Ahí está el super! ¡Ahí está el super! ¡Ya agarraron sus tres! ¡Dejen pasar! ¡Ya agarraron sus tres! ¡Ahí está el super! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y si vean ya por fin encontramos la cool combi amigos vean está muy bien detallada es una pieza que vale la pena conseguir dime si ya la tienes desde abajo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.